Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y hoy les quiero comentar esta noticia que acabo de leer, donde el Wall Street Journal reporta que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha sacado un reporte con estudios que tienen una... con una seguridad baja de lo que afirman, pero piensan que esta hipótesis es más fuerte que la de la transmisión animal, que en el 2019 el virus escapó sin intenciones de Wuhan a través de tres investigadores que estuvieron enfermos y se internaron y pidieron asistencia médica, ya que piensan que ellos se contagiaron del COVID por primera vez en esas instalaciones que fueron reformadas después de la epidemia de SARS que tuvieron y fueron ampliadas. Bueno, ahí estaban investigando diferentes virus y se contagiaron. ¿Por qué? Porque no encuentran fuente animal, de origen animal, y están diciendo que para ellos el origen del COVID es que se escapó del laboratorio. Y resumiendo esta noticia que la vas a encontrar en la descripción, pero te tenés que suscribir al Wall Street Journal para leerla completamente, está en inglés y la tenés que traducir. Entonces, esto es lo que se resume. Si bien todavía diferente... en Estados Unidos muchas agencias están estudiando el origen del virus a pedido del presidente Biden, la de energía llegó a esto y esta es una agencia que trabaja con muchos laboratorios en Estados Unidos y que se encarga de la seguridad de los mismos y de hacer revisiones y auditorías para ver cómo funciona todo. Y dicen que esta es la hipótesis más probable, aunque todavía nada es concluyente. ¿Por qué para mí están sacando estas noticias y estos informes? Porque Estados Unidos siempre le quiso hacer pagar desde la administración Trump la pandemia a China. Dicen que ocultan información. Y no solo eso. Ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, que dicen que China está ayudando a Rusia a saltar todas las sanciones, y además le puede llegar a brindar armas destructivas para la guerra, o ayuda destructiva, o bélica, o como le quieran llamar, y están por sancionar a empresas que dicen que ayudan a Rusia, empresas chinas, y se está poniendo la cosa tensa. Entonces me parece que Estados Unidos quiere desarrollar la narrativa para que la población acepte que también hay que hacer un acto contra China. Además de Rusia, y los quieren culpar de todo lo posible. Me parece un poco irresponsable andar sacando esto a la luz ahora, cuando todavía no hay pruebas concluyentes. Pero si tienen razón, todas las personas que decían que se escapó de un laboratorio hace dos o tres años, que eran tratados de conspiranoicas, por cualquier cosa, hoy a alguien se lo trata de conspiranoico. Es como la palabra facho, nazi, y esas cosas que se usan para denostar al prójimo. Y bueno, con lo que decían esto del laboratorio, le decían lo mismo. Pero aún no se sabe, hay diferentes informes encontrados, todavía hay informes de diferentes agencias de Estados Unidos que mantienen que es de origen animal, y todas las agencias concuerdan de que no fue la intención de China hacer un... se escapó por un ataque, un ataque o un plan de China de desarrollar armas bioquímicas y de este estilo. Sino que fue un accidente y la pista que encuentran son estos tres investigadores que en el 2019 tuvieron que ser internados y requirieron asistencia médica, y ahí dicen que se originó el COVID. Así que bueno, veremos qué pasa a futuro, dejen sus opiniones en los comentarios. Yo me voy de acá, vos hacé lo que quieras, gracias por tu tiempo y paz.